Hoy me voy a cuidar Saber dónde estás y cómo estás, mi sierta Aún sigo esperándote como ayer Pues te dañan en mi corazón, sincero Yo nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Debo hacerte una confesión sincera Aún sigo esperándote como ayer Fuiste dueña de mi corazón, sincero Yo nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Suena Románticamente Con palabras sencillas Hoy quiero decirte Hoy quiero decirte Me gustas de pies a cabeza Es más claro que el agua Te necesito Me gustas Todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta Y lo quito para estar siempre conmigo Y me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y es tu forma tan dulce de hablarme Si me besas, me llevas al cielo Siento ser el aire Y me gusta todo de ti Si quieres grita por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuánto me gusta Saludito para Rosendo Ramírez Que se acaba de conectar ¡Ajá! ¡No se le indique! Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta Al elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y es tu forma tan dulce de hablarme Si me besas, me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres tinta por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuánto me gusta Vámonos conectando Conectándonos Claro que sí, claro que sí Ahí estamos Y llegó la colorentia Cuando mal baile se maquilla Y se echa mucho colorente Y se le quedan los cachetes Moraditos de verdad Y se le quedan el baile muy tritada Con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando Luego le empiezan a gritar Ahí viene la colorenteada Bailando bien suavecito Ahí viene la colorenteada No se atraviesen por favor Ahí viene la colorenteada Bailando bien suavecito Ahí viene la colorenteada No se atraviesen por favor Baila, baila Baila, baila Cuando mal baile se maquilla Y se echa mucho colorente Y se le quedan los cachetes Moraditos de verdad Y al baile muy tritada Con su carita relumbrando Y luego que ya está bailando Todo le empiezan a gritar Ahí viene la colorenteada Bailando bien suavecito Ahí viene la colorenteada No se atraviesen por favor Ahí viene la colorenteada Bailando bien suavecito Ahí viene la colorenteada No se atraviesen por favor No se atraviesan Ahí viene la colorenteada Ahí viene la colorenteus Rápido Ay, mira la coloreteada, bailando, bien sobre sí Ay, mira la coloreteada, no se atraviese por favor Ay, mira la coloreteada, bailando, bien sobre sí Ay, mira la coloreteada, no se atraviese por favor